Bueno, hoy vamos a aprender cómo hacer una flor, ¿vale? Está bastante chula, ¿no? Vale, entonces, cogemos un folio y lo vamos a cuadrar, ¿vale? Si ya tenéis el papel cuadradito, pues mejor que menos. Yo no soy... no tengo de esos en mi casa normalmente, así que... No, se hace un apaño aquí con un folio normal y listo. Vale, vamos a cortar su poquito. Bueno, nos va a servir. Bueno, nos va a quedar casi de aquí, pero... Entonces, a ver, que nos va a alcanzar diagonal, pues vamos a marcar esta, ¿vale? Y ahora, la otra. ¿Vale? Venga, entonces, ahora tenemos esto, ¿vale? Pues ahora levantamos una de las aletas y la abrimos. ¿Vale? Abrimos la aleta y la aplazamos para abajo. ¿Vale? Pues si os habéis perdido, lo repito otra vez. ¿Vale? Tenemos la aleta. Bueno, pues vamos a abrirla y para abajo. Bueno, damos la vuelta y otra vez lo mismo, con el otro lado. Ahora abrimos la aleta. Y pues... Estupendo. Ahora, tenemos ya esta parte, ¿vale? Que será la parte esta inferior de la flor, ¿vale? Y esta parte que está abierta, ¿vale? Será la de los pétalos. Venga. Pues, por la parte del tallo de la hoja, vamos a doblar hacia el centro las dos... Dos de los pétalos. Dos y dos. ¿Vale? Y por otro lado, igual. Una y otra. Vale. Y ahora, tenemos una figura que tiene cuatro, una, dos, tres y cuatro dobleces, ¿vale? Pues vamos a abrirlos todos, igual que el primer paso. O sea, cogemos uno, levantamos, conectamos bien, y con el dedo hacia el fondo, y lo abrimos. Lo del dedo hacia el fondo es una cosa mía, pero que no va con doble sentido ni nada de eso, ¿vale? Venga, ahora pasamos la hoja. Y cogemos esta, ¿vale? Hay que hacerlo cuatro veces, con cada doblez. Acá, un bien, con la vuelta, y por la otra acá, igual. Esto queda lo más perfecto posible, porque a mí la verdad es que se me está... Se me está volando muy mal por ahí abajo, pero bueno, pasa nada. Me queda una, que es esta. Vale, entonces. ¿Vale? Ya más o menos sabiendo la estructura que tiene la flor, ¿vale? El tallo y los pétalos. Venga. Ahora vamos a distinguir dos partes. La parte que tiene dobleces, ¿vale? Esta parte que tiene dobleces aquí, y las partes lisas, ¿vale? Pues por la parte que tiene dobleces, vamos a doblar, valga la redundancia, hacia el centro, y hacia el centro. Vale, por si no lo visteis, estaba así inicialmente. Vamos a coger y vamos a doblar por centro. ¿Vale? Y ahora viene un doblez, que a ver qué tal os sale. Tenéis que levantar esto, ¿vale? Porque aquí os queda, en medio, una especie como de gorrito de la piel no. ¿Vale? Pues vamos a levantar el gorrito, sin que se levante todo lo demás. Y vamos a meter para adentro, estas dos esquinitas, ¿vale? Vamos a meter para adentro, buscando que nos quede como un triangulito, ¿vale? Queda este triangulito que ahora lo tiramos para abajo. Lo hacemos otra vez, ¿vale? Venga. Teníamos esto inicialmente, ¿vale? Pues, para adentro, para adentro, abrimos, levantamos el gorrito, y metemos por adentro este, y por adentro este. ¿Vale? Y ahora, nos va a quedar esto. ¿Vale? Nos queda esto, que ahora lo pegamos para abajo. Venga, ahora vamos a pasar a este. Esta parte está lisa nada. Esta parte tiene doblez. Pues vamos a hacerle igual. ¿Vale? Para el centro. Para el centro. Ahora, levantamos las dos aletas, subimos, y metemos para adentro estos dos. Los dos triangulitos. Buscando esta estructura final. ¿Vale? Y para abajo. Venga, por esto hay que hacerlo con todas las partes que tenga doblez. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otro. Aquí otro. Levantamos. ¿Dónde quedamos para adentro estos dos? Y para abajo. Pasamos. Y con el último. ¿Vale? Hay que hacer esto cuatro veces. ¿Vale? Estupendo. Listo. ¿Vale? Entonces, ahora. Por la parte que no tiene doblez. O sea, estas. ¿Vale? Esta parte no tiene doblez. Esta sí. ¿Vale? Pues vamos a doblar. Por la parte que es del tallo. ¿Vale? Porque por aquí, recordamos. Está abierto. ¿Vale? Van a ser los zétalos. Por aquí van a estar cerrados. Y es el tallo. Pues por la parte del tallo. Vamos a doblar hacia adentro. Las dos caritas. ¿Vale? Doblamos hacia adentro. Vale. Queda algo así. Ahora vamos a pasar. Y luego vamos a pasar. Y otra vez. Por la parte que no tiene nada. Lo mismo. ¿Vale? Volvemos a pasar. No tiene nada. Bueno. Está la tercera vez ya. Nos queda una. Que es esta de aquí. Esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí. Doblamos. Y doblamos. Ya está. Casi terminado. ¿Qué queda? Doblar los zétalos para abajo. Tenemos estos zétalos aquí. ¿Vale? Pues esto. Hay que doblarlo para abajo. ¿Por dónde? Pues por aquí. ¿Vale? Por esta parte. Vamos a doblar hacia abajo. Para que sobresalgan. Los. Los pinchitos estos. Que tenemos por dentro. ¿Vale? Ahí apretamos. Ahora por el otro lado. Por aquí. Tenemos este. Vamos a doblarlo para abajo. Lo tenemos este. Lo tenemos por abajo. Y este último. Y ahora para que el resultado sea óptimo. Porque ya tenemos más o menos encaminado. Vamos a coger un boli. Puede ser rojo, azul, morado, negro. Transparente si queréis. ¿Vale? Y vamos a rellar los zétalos. Alredo del boli. Lo sigo que sea un boli redondo. Si tenéis uno cuadrado. También sirve. Pero tú sabes. Ya lo sacáis. Y vamos a doblar los zétalos alrededor del boli. Para que queden más bonitos. Y el resultado sea óptimo. ¿Vale? Doblamos. Doblamos. Y lo último lo doblamos. ¡Delicto! Ya tenemos hecha la zaflu.